Mira, hay un tronco seco, vamos a ver si encontramos algo de comer. Como veis, aquí en este árbol caído vemos un montón de agujeros. ¿Veis? Eso quiere decir que este árbol está siendo atacado por las termitas. Lo que vamos a hacer ahora es levantar la corteza para intentar buscar estas termitas. ¿Veis? Aquí hay bastantes, pero son de una familia que es muy pequeñita. Apenas podréis verlas con la cámara. Para que echéis cuenta, la proteína cárnica de la vaca, por ejemplo, estaría rondando un 23%. Lo que serían termitas, insectos de este tipo, estaría rondando un 70%. Para que entendáis que todos suman y que sean pequeñitas, podéis ir comiendo. El hecho de comer esto es lo que puede marcar la diferencia entre salir de aquí o que te pegue un bajón de energía y no salir. Y no ira a mucha energía. Y no ira a mucha energía.